¡Hola! Estamos aquí listos para empujar a toda la gente de Calida Vamos a hacerlos soñar este día Un toco Muy emocionados ya se acerca la realidad Y queremos a Ramira La niña más egoísta del mundo Pero tiene un mensaje muy lindo para ustedes Aprenderá tres deseos del universo Emoción, la magia de Solta ¡Qué linda! Silvanita, mi amor Jair con todo Tell me, baby, Oli